Muy buenas gente y bienvenidos al canal Vamos a lanzar por Sonimachi He estado analizando al jugador en el Excel Y es una verdadera bestia Para ser un jugador gacha Y como yo necesito un segundo delantero bueno Porque depende mucho de Odesano o de Roberto Creo que es un jugador Que aparte de que entra en el equipo Porque solo pide dos japos azules Y cumplo esa condición Es que los duelos con defensa Estás llegando a más de 50k de remate Aunque tenga al momento un bajo Obviamente esos 50k luego se transforman en 46k 47k porque ese 15% Contra defensas no se suman Al portero Obviamente pero es un jugador muy bueno Que puede salir efectivamente en pool regular Si puede salir Pero 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 Si me sale ahora pues puedo intentar Ahí escalar un poquito de posiciones De cara a las ranked Me puede no salir es 50% Puede salir de Shizaki Si sale Shizaki pues nada Mierda para nosotros Pero bueno no voy mal de dream balls 778 Me la voy a jugar gente Son 270 dream balls Me quedaré en unas 400 y algo Y ya desde ahí pues a farmear Si sale Perfecto Vamos para adelante Vamos allá gente Ya sabéis que yo nunca lanzo Un banner de gacha Nunca O casi nunca Un pajarito Flecha azul Y se viene algo El penúltimo Bueno si sale ya Pues worth it Ha salido Shizaki Era 50% Gente Y ahora ya esto es un problema Porque claro Me puedo Seguir arriesgando Y que no salga Que salga otra vez El Shizaki Pero vamos a seguir Pero vamos a seguir gente Flecha azul Segunda lanzada Eh Vacía Esto es un problema Porque al haber salido El Shizaki La primera Posiblemente Venga Dupe En la última Conociendo los raids Del juego La verdad que los pf Si fueran menos Pues si que podríamos Canjear jugadas Pero es que 300 Es una porrada Pues nada 1, 2, 3, 4, 5 Si Se viene el SR Ya sabéis que aquí No se garantiza Que sea del banner Pero bueno Si viene el Shorimachi ¿Otro? No No sé Otro Shizaki Gente Si imaginas Que me pasa como Con el sano En el aniversario Vamos Vamos Gente Bien Hemos gastado 120 Dream Balls Bueno 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 Bien 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 Bueno pues tenemos un delantero Que vamos a probar En el próximo video Que os traiga de PvP ¿Vale? Y vais a ver a lo que llega Ahora tengo que comprarle las técnicas Farmearlo Etc Etc Dejar un buen like Suscribiros Me la ha jugado mucho Por este tío Y oye Vamos a probarlo A ver que tal Un abrazo gente Chao Chao Suscribiros ¡Gracias! ¡Gracias!